El diputado por Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía, Ismael Sánchez, ha especificado en rueda de prensa en Alcalá esta misma mañana la denuncia sobre deficiencias en centros educativos que han llevado hasta la Junta de Andalucía. Sánchez denuncia que es especialmente preocupante la situación en la que se encuentra el Centro de Adultos Diamantino García. Con graves problemas para la seguridad de la comunidad educativa y hemos instado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía a que realice las inversiones necesarias para reformar este centro y que los alumnos, alumnas, pero también el personal de administración y servicio y el personal docente puedan realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con todas las garantías de seguridad que sin duda revertirá también en la calidad educativa. Situación preocupante también la que existe con la cubierta del gimnasio del Instituto Alguadaíra. Que lleva apuntalado muchísimos años y pese a que en teoría existía la voluntad política por parte de la Consejería de Educación de acometer las reformas necesarias, hasta la fecha la realidad es que no se está haciendo. Además, tienen dudas sobre el cumplimiento de los plazos en la construcción del nuevo instituto. Una demanda histórica de este municipio y que vendría a solventar el grave problema de escolarización de la educación secundaria con el que cuenta la localidad. Las obras van muy lentas, ha habido un parón de un mes y medio, no sabemos las causas reales, queremos que el Gobierno de la Junta de Andalucía nos explique cuáles son las causas reales de este parón que sin duda va a retrasar la inauguración de este centro y sobre todo lo que queremos es que el consejero Imbroda se ponga las pilas. Y que realice las inversiones que necesita la ciudad de Alcalá, afirma, en materia educativa. Es absolutamente indecente que se esté recortando en educación pública mientras vemos cómo se está fomentando cada vez más, con más presupuestos, los conciertos o directamente se está apoyando la educación privada con dinero público. Nosotras y nosotros entendemos que todo el dinero público tiene que ir a proteger, a defender lo público. Y en este caso, los alcalareños y las alcalareñas se merecen una educación pública de calidad.